hola mis amores hoy nos vamos a la casa de perfumería de dulcita parís dulcita de la perfumista estamos hablando de perfumería nicho perfumista con nombre propio y gran nombre en la perfumería porque ya ha recibido algún que otro premio de este mundo pisara umavillani en este año 2022 nos presenta aquí está la cajita que nos mandaron presenta un perfume que palpita personalidad yo creo que aquí en este perfume ha puesto el alma y el corazón porque es un perfume dedicado y creado a su padre monte el poeta se llama por supuesto se llama montry el perfume aquí lo tienes y bueno pues lo que te decía de por sí nuestra perfumista cuando ha ido creando los perfumes de su colección los crea por medio de ese recuerdo sensaciones lugares momentos que ha vivido desde su infancia hasta la actualidad y se nota porque a la hora de oler sus perfumes hueles alma hueles corazón cómo va a sentir su perfume un perfume que está dedicado a su padre pues imaginaros el cariño y dedicación que ha puesto en este trabajo por supuesto aquí yo creo que mi máximo respeto ante un perfume que además es muy interesante vamos a leer las notas y comenzamos con montry de dulcita país perfume del año 2022 de la familia amaderada especiada con notas de salida de azafrán azafrán nuez moscada orégano frutos secos cilantro petit grain y canela notas de corazón rosa de may rosa de damasco cuero jazmín sambac y raíz de lirio y lan y lan notas de fondo madera de out sándalo roble vetiver a batón capachulí y cedro bueno una composición muy grande muy muy trabajada de este perfume tenemos un eau de parfum que nos va a durar sobrepasando las 10 horas lógicamente si entre medias pues nos damos una duchita vamos a perder parte del aroma pero si tienes un día de estos que sales por la mañana y no sabes cuándo llegas este perfume se impregna más todavía que cuando nos perfumamos siempre cae un poquito en la ropa pues también va a ayudar a que se sigue sintiendo y es normal porque tenemos un fondo donde tenemos cuero tenemos maderas tenemos especias y todo eso hace una base en el perfume que perdura en el tiempo sobre todo cuando tenemos alta calidad en lo que es el perfume intensidad alta es un perfume intenso sobre todo por las sensaciones que nos van a llegar de especias por lo cual si lo quieres tener una intensidad se va a ser a media alta ponte 34 atomizaciones como mucho que va a ser fabulosamente perceptible si te pones más pues lo vas a tener subido en aroma y bien como sentimos su aroma su perfume primero las maderas y el cuero como te decía van a ser la base del perfume que cuando nos lo ponemos va a ser esa cimentación donde se va a acomodar el perfume y aunque está en el fondo sube hasta arriba y ya desde ese toquecito del inicio puedes sentir como esa madera de odo junto con la personalidad del cuero ya están presentes y ahí en la salida especias todo un mundo de especias donde es que fíjate desde la azafrán la nuez moscada tenemos la parte también aromática con orégano canela imagínate qué mundo unas maderas y cuero tremendamente impregnadas de todo un paseo por un mercado de especias te imaginas pasear por un mercado de especias y a las que terminas a la que sales te hueles la ropa y aún huele a ese mundo pues así estás impregnado y ximo de esas especias cuando vamos avanzando en el perfume lógicamente poquito a poco se va a hacer incluso más presente se nos van a ir evaporando un poquito un poquito la parte más fresca del inicio más especiada y demás y todo ello se nos va yendo un poquito a poco a esa madera lógicamente con ese tiempo el perfume va bajando de intensidad se nos queda en una intensidad media y digamos que poquito a poco esas especias esas se van dejando un poquito llevar y se van a ir cribando dejándonos poquito a poco más el perfume amaderado con esa más ligera sensación tendremos parte en la que nos dicen tonos florales yo creo que son estos tonos florales nos van a dar texturas a las maderas nos van a dar sensaciones convirtiéndose en este tipo de aroma bien cuando lo probamos desde luego estamos yendo totalmente a lo que es el mundo de una perfumería nicho donde tiene muchos rasgos de perfumería lógicamente de autor porque aquí nuestra perfumista es 100% creadora de los perfumes donde ella trabaja todo ese mundo de aromas de forma muy personal en este caso yo si estamos ante un perfume que es unisex dentro de la perfumería nicho pero solamente con la descripción de que está retratando a su padre y con esta unión de maderas el cuero las especias para mí es un perfume que directamente cuando lo pruebo pienso en un hombre realmente huele masculino huele elegante huele exótico huele es que es muy mercado de especias no con esos tonos después amaderados y demás pero sin duda es como un perfume masculino con estos tipos de aromas exóticos que lo hacen interesantes que lo hacen atractivo tiene un toquecito elegante pero informal que lo hace muy interesante y especial pero para mí más que unisex está del lado masculino lo utilizaría para momentos especiales vale desde luego es un tipo de aroma que dice es esto pues por ejemplo para un momento nocturno para salir para un momento especial lo veo maravilloso es un perfume que lo llevaría sobre todo en otoño invierno un momento nocturno de acuerdo en el que momentito especial y no es especialmente juvenil no lo veo para adolescentes no es un perfume de adolescentes no es un perfume de 20 años sino que lo veo un perfume un poquito más maduro más de hombre siempre y cuando pues oye si te sientes tú ya en una edad que te dices oye yo soy joven pero estoy maduro aunque sea mentalmente que te gusta este tipo de aromas de hombre pues en este caso fabuloso opinión mía por supuesto y en el que desde luego pues tenemos una personalidad en este caso aparte de sensaciones esto lo otro es un perfume dentro de la perfumería nicho sabemos que hay cositas especiales y gustos de acuerdo en este caso aparte de la madera y el cuero que están presentes las especias es muy importante porque aquí está cargado de esas especias y plantas aromáticas como decíamos el orégano que tienes que tener en cuenta de si te gusta o no porque va a ser muy importante es perfumería nicho y sabemos que la perfumería nicho o te gusta mucho o no te gusta nada en este caso tienes que tener en cuenta de que es un perfume cargado del mundo de las especias donde desde luego le dan su máxima personalidad lo bueno que tiene también la casa de dulcita parís es que tienen sed descubrimiento con el que puedes descubrir toda su colección de perfumes desde su página web que envían a toda europa por lo cual yo muchos de sus perfumes los he descubierto ahí así que lo que voy a hacer abajo en la cajita de descripción te dejo su página web donde vas a ver el set descubrimiento que como siempre en estas marcas que son muy personales es lo primero que os recomiendo y también la página web de este nuevo perfume de montry de acuerdo así que amores nosotros seguimos descubriendo espero que te haya gustado descubrir este perfume conmigo un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós